...de la defienda del cabildo municipal respecto a la solicitud de la municipal ubicada en la calle Jesús Yurel y confluencia con el red comunitario en la superficie de 220 puntos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Punto octavo, discutir el propósito de reconocer y rendir un justo homenaje señalado y previsto en el artículo 42 de la ley de la auditoría se beneficia de la comunidad, la educación, la salud, la cultura, la participación. Señores, regidores y co-corporador, se les comunica que ha llegado a un manifieste levantando su mano para no tardar. Aprobado con unanimidad, muchas gracias secretario. Segundo punto del orden del día fue aprobado con unanimidad, por lo cual se encuentra el camino en pleno. Muchas gracias. El segundo punto tercero que se refiere a la lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación es celebrada el día 30 del mes de enero del 2020. Municipal, celebrada el 30 de enero del año 2020. Aprobado con unanimidad, muchas gracias. Habiendo... Aprobado con unanimidad, muchas gracias. Muchas gracias, unanimidad. Ahora pasamos a la...